¿Quién es la nueva novia de Maluma? ¿De dónde apareció? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué intenciones tiene con el cantante? Bueno, eso ni idea, pero los otros datos sí los tengo. Hola, yo soy Marco Guadalupe y en este vídeo vamos a hablar de la nueva novia de Maluma. Maluma decidió mostrar su amor y presentar prácticamente al mundo de manera oficial a su novia en la entrega de los premios Billboard. Después de presentar su tema Junio, su nueva canción, pues bajó del escenario y le dio este beso a esta mujer que ahora vamos a saber quién es. Sabemos que oficialmente es su novia y su nombre es Susana Gómez. Es de Colombia, de Medellín. Intenté buscar su edad, pero la verdad es que no encontré ese dato. Si tú tienes ese dato, déjamelo por acá. Y además su profesión no tiene nada que ver con el espectáculo. Es arquitecta. Dato interesante, es divorciada y se dice que conocía a Maluma desde hace algún tiempo. Ellos, pues se conocían, se ubicaban claramente, pero ya estaba casada y luego de su divorcio es que empiezan a mirarse con otros ojos. Encontré por ahí información de que lo que Maluma hizo en los Billboard, de hecho, podría ser un regalo de aniversario para su novia, porque dicen que todo habría empezado en septiembre de 2021, ya hace un año. Los paparazzis y los fans ya habían captado a Maluma con esta misteriosa mujer hasta ese entonces. Una rubia que siempre estaba con él. Los habían encontrado de vacaciones, por ahí, pues paseando también. Y hasta hay algunas fotos donde se los ve compartiendo momentos familiares. Ahora, las alarmas se encendieron en diciembre del año pasado, cuando Maluma publica esta fotografía con Susana, absolutamente movida y borrosa para que nadie identifique a la mujer, pero él quería decir que tiene una novia y la llamó como un regalo de Navidad, así que le estaba muy feliz de compartir con esta mujer. Pocos días antes del beso en los Billboard, Maluma se hizo viral con este video, en el que como que tiene ganas de mostrar a su novia, pero al final no se atreve y sutilmente tapa su rostro. Todavía no estaba decidido a mostrarle al mundo la cara de su amada. Debe ser bien feo que te tapen la cara, pero pocos días después todo el mundo se enteró con el besito de los Billboard. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la novia de Maluma. ¿Te gusta la pareja que hacen? ¿No te gusta la pareja que hacen? ¿Si no le tienes esperanza a esta pareja o crees que va a ser efímera y pasajera? Miren que dicen que Maluma la está presentando en sociedad ya casi que pasado el año de relación, lo cual yo creo que es porque ella se siente seguro de que esta mujer podría estar un largo tiempo en su vida o quizás se casa, no sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios, ¿te parece bonita? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que hacen buena pareja? Todo lo quiero saber en los comentarios. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe. Hasta la próxima.